No andes diciendo que yo no te quiero Porque he demostrado que por ti me muero Pero también tengo mi gran dignidad Y yo en esta vida no he sabido rogar Si ahora yo me alejo es porque estoy sufriendo De lo que tú has hecho y jamás cambiarás Y agarra camino y búscate a alguien más Que detrás de ti ya jamás me verás A ver corazón dime que es lo que tú quieres de mí Dices que me amas pero quieres que vaya atrás de ti Por favor ya no insistas Ya saldrás de mi vida Vale que te quieran el doble Que te quise yo de veras te lo digo desde dentro Del corazón que te vaya bonito Y otra vez lo repito Que te vaya bonito Somos los reales de ti Me cansé de veras y aunque no quisiera Y aunque es lo correcto dejarnos de amar Esto no funciona Ya duele la verdad No tiene caso a intentar una vez más Pa' que darle cuenta Algo que ya no existe No te hagas mal daño Ni me hagas llorar Ya agarra camino y búscate a alguien más Y habrán otros brazos que me sepan amar A ver corazón dime que es lo que tú quieres de mí Dices que me amas pero quieres que vaya atrás de ti Por favor ya no exista Por favor ya no exista Ya saldrás de mi vida Ojalá que te quieran el doble que te quise yo De veras te lo digo desde dentro del corazón Que te vaya bonito Y otra vez lo repito Que te vaya bonito